Nosotros estamos viviendo en México una situación muy difícil en materia de inseguridad y de violencia, porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios del 2007. Se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia y lo que hizo esa política, lo que produjo esa política fue un agravamiento, muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción, bueno, de todo. Entonces, nosotros heredamos todavía los efectos de esa política absurda, equivocada.